Las consecuencias trágicas de los enfrentamientos en las calles de Venezuela siguen aumentando. Según los más recientes informes de la Fiscalía General, ya son ocho las víctimas fatales registradas en los hechos relacionados con las movilizaciones que sacuden al país suramericano desde hace 10 días. Las cifras oficiales dan cuenta de 137 heridos. Este viernes han sido presentadas ante tribunales 80 personas detenidas durante los disturbios del jueves en Caracas y otras zonas del país. Táchira y Mérida, estos dos estados del occidente venezolano, fueron el epicentro del inicio de las movilizaciones contra el régimen de Nicolás Maduro los días 6, 7 y 8 de febrero. La indignación creció, las protestas comenzaron a extenderse por el país bajo una estela de tensión. De arrestos arbitrarios se pasó a las muertes violentas. Maduro había amenazado con mano dura a sus detractores. Yo voy a aplicar la ley y la constitución con absoluta severidad. El miércoles 12 de febrero, miles de personas en ciudades como Valencia, San Cristóbal y Caracas, atendieron el llamado del líder opositor Leopoldo López para salir a las calles y alzar su voz de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. El oficialismo hizo lo propio para medirse con la oposición, mientras fuerzas de seguridad impedían el paso de manifestantes hacia edificios públicos. La jornada terminó con un trágico saldo. En confusos hechos, tres personas murieron. Los estudiantes Basila Alejandro da Costa y Robert Redman y el líder chavista Juan Montoya, quien en 2010 dio una entrevista a NTN24 como jefe del denominado Movimiento Revolucionario Carapaica, uno de los colectivos armados afín al régimen. El gobierno culpó a la oposición de instar a los actos violentos y ordenó detener al líder Leopoldo López, quien en medio de otra multitudinaria movilización decidió entregarse a la Guardia Nacional venezolana el martes 18 de febrero. El clima de tensión aumentó. El mismo día en el estado Carabobo, la ex reina del turismo Génesis Carmona, de 22 años, perdió la vida víctima de un impacto de bala mientras asistía a las marchas opositoras en la ciudad de Valencia. Entre la noche del miércoles 19 y la madrugada del jueves 20 de febrero, Caracas vivió una de las más intensas jornadas de enfrentamientos cuando fuerzas de seguridad procedieron a desbloquear vías en las que habían sido puestas algunas barricadas. También un joven perdió la vida al ser arrollado por un vehículo cuando al parecer pretendía protestar en una vía de Carúpano, Estado Sucre. Las movilizaciones continúan pese a que la Guardia Nacional y los denominados colectivos chavistas buscan dispersar y, en algunos casos, reprimir a los indignados venezolanos. Asimismo, las ciudades de Mérida, Maracay y San Diego han sido escenario de violentos enfrentamientos. Entretanto, el gobierno anunció un plan especial de despliegue del ejército en los alrededores de San Cristóbal, en Táchira, estado fronterizo con Colombia. Según las autoridades, no es una militarización, sino un refuerzo para retomar el orden público. En Washington, D.C., señora Viviana Yacamán, directora para América Latina de Freedom House. La mayoría de los casos en los que ha habido muertes y en los que ha habido desórdenes, pues ha sido, como ya lo reportaba el señor Jimmio, cuando termina la marcha y en momentos en que la Guardia Nacional Bolivariana incluso se retira y llegan personas no identificadas a ocasionar este tipo de violencia. ¿Por qué en esta ocasión los detenidos no son los encapuchados, sino que son estudiantes que estaban manifestando en el lugar? Es una pregunta bien interesante. Yo se la haría a las autoridades venezolanas. Lo que sí me parece importante destacar es que en los estándares internacionales, lo que se discute respecto del derecho de reunión y asamblea, se considera que los elementos violentos que normalmente llegan a una protesta existen y que es responsabilidad del gobierno de aislar a estos elementos violentos para proteger a los manifestantes que están haciendo ejercicio de su derecho. Entonces, cuando miramos a los elementos violentos es importante también pensar qué es lo que está haciendo el gobierno respecto de ellos. Vemos muchas imágenes donde están estos miembros de estos colectivos, estos civiles armados al lado de uniformados, disparando o cometiendo actos de agresiones con toda libertad, con toda impunidad. Señor Guimeo, estos colectivos armados, muchos de los cuales están en el emblemático barrio 23 de enero en Caracas. ¿Cómo están operando? ¿Tienen algún control de las autoridades? ¿Son ellos también avalados en un momento por el mismo gobierno? Sí. Nosotros no debemos olvidar que esto tiene sus raíces en lo que fue la creación original a cargo de Hugo Chávez de los llamados círculos bolivarianos. Ya para el año 2002, cuando se presentaron las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar el mes de abril de 2002, que luego lamentablemente terminaron en los terribles hechos del 11 de abril, se había hablado y se había prevenido sobre el uso de estos grupos, de los brazos armados de estos grupos, para el control y represión de las manifestaciones pacíficas. De hecho, en las grabaciones y en los testimonios con los que se cuentan de aquellos días de funcionarios públicos, de altos funcionarios públicos, se da cuenta del uso de estos grupos armados para el control de manifestaciones pacíficas. En este momento está ocurriendo exactamente lo mismo, pero de una manera mucho más abierta, menos encubierta. Está clarísimo que estos grupos actúan bajo el amparo del poder, con la evidente complicidad de los cuerpos de seguridad y sencillamente están gozando de un velo de impunidad que les permite ejecutar actos verdaderamente graves contra las personas y, en este caso, incluso hasta asesinar a manifestantes pacíficos. De nuevo, vuelvo y repito, con la única intención de desarticular las protestas que se están dando a nivel nación. Quiero también preguntarle en Táchira, Venezuela, Andrit Niño, estudiante, cómo está la situación, porque Táchira ha sido uno de los estados sobre los cuales el gobierno tiene sus ojos puestos. Ha denunciado que paramilitares, supuestamente, están entrando desde Colombia. El Estado está militarizado. Ayer se reportó aviones Sukhoi sobrevolando. ¿Cómo está en este momento el pueblo del Táchira, Andrit? Bueno, quiero hacerte un paréntesis, que si en el Estado entraron paramilitares, es su función del gobierno. Quien controla la frontera es el gobierno. Entonces, ahí están demostrando su ineficiencia ante los venezolanos. Bueno, ahorita en Táchira es curioso porque hay una tensa cálula. Se ven, los guardias andan en combos, andan entre cinco tanquetas, dos convoyes y tanques de guerra de fuego, los cuales están prohibidos. Ellos están usando perdigones de plomo, los que están prohibidos a corta distancia, porque ya sabemos y está comprobado que matan. Entonces, toda la gente no se rinde. La gente está en la calle porque ya está cansada. Colocan su barricada, lo que han llamado ellos guarimbas, alrededor de su casa, no permitiendo el paso de los guardias. ¿Por qué? Porque ya la guardia no es honorable. Ya los venezolanos no quieren a la guardia. Por lo mismo que han hecho, que han atacado en contra de su propio pueblo. Entonces, en el Táchira se está viendo esto. La guardia contra los venezolanos, contra el pueblo táchirense. Y que se ve, es un ataque de las balas contra las ideas. Aparte de esto, vemos a la Guardia Nacional que actúa en conjunto con los colectivos armados. Los bolivarianos. Entonces, nosotros estamos a la expectativa. Porque el señor presidente hace dos días nos amenazó. Dijo que iba a ser hasta un estado de detección. Que iba a decretar todo que queda. El ministro está aquí. Todo el alto mando militar está aquí. Mándan a sus aviones su COI. Mándan F-16 y helicópteros. Intentándome adelantar al pueblo táchirense. Pero nosotros no tenemos miedo. La gente sigue en la calle dando la batalla. Finalmente, Andri. ¿Cómo interpretar en este momento lo que pueda pasar con su novio, con Jesús, en las próximas horas? ¿Y cuál es el llamado que hace usted al gobierno venezolano? Bueno, es difícil. Es difícil porque en Venezuela ya no existe la justicia. En la justicia solo es para los rojos. En Venezuela ya no hay diálogo. No se puede hacer ni diálogo ni negociación cuando las dos partes no están de acuerdo. Aquí no hay diálogo cuando a uno la apuntan con una pistola en la cabeza. Entonces, la situación de Jesús es totalmente a la expectativa. Recordemos que Jesús es padre de dos hijos. Aparte, sostén de familia. A ellos no les importa nada. Nosotros tenemos todas las pruebas de que Jesús no estaba en residencia de gobernadores. De que, aparte de todo, su lucha ha sido totalmente pacífica. Desde huelga de hambre, encadenamientos, caminatas. Él nunca se lo ha encontrado en una manifestación violenta. Entonces, la pregunta es si no hay justicia en el estado de Venezuela. ¿Qué va a pasar con él? ¿Y qué va a pasar con los más de 100 detenidos que hay que son agarrados injustamente? Nosotros vamos a seguir en las calles. Nosotros vamos a seguir dando la batalla hasta que se logre justicia en Venezuela. Quiero agradecerle mucho en Táchira, Venezuela. Andrés Niño es estudiante del Táchira, manifestante y la novia de Jesús Gómez. Esperamos prontamente reportar la liberación de Jesús y así lo determinan las autoridades. Muy amable. Muchas gracias. Invitamos a todos nuestros televidentes a que opinen sobre el tema del día a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. ¿Creen ustedes que es posible un diálogo entre una oposición que marcha pacíficamente en Venezuela y un régimen que reprime violentamente las protestas? Antonio Dos Reis dice, es muy difícil pensar en diálogo cuando no se acepta la crítica y mucho menos se respeta la oposición descalificándola. Y también escribe Miguel Carrasco y dice, el diálogo depende del gobierno pero no les interesa, solo quieren imponer su visión. Por eso salió en ETN24 y amenaza a CNN. Vamos a la pausa y ya regresamos para continuar analizando lo que se ha denominado la primavera estudiantil en Venezuela. Diez días de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ya regresamos con La Noche.